Dale, rosa, te vas a meter seis chetos a la boca Roja Seis Cuatro Seis No, te los puedes tragar porque necesito meterte más Tiene una cucuta Si sale amarillo, te pones diez taques en la boca Y no te los comes No me cabe Rosa Si sale Rosa, tú te metes los diez taques A la boca No, amigos, que tú estás bien mengolengo Bien, 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 bien ¿Cómo te encuentro los chetos ahí? No, 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 ¿cómo? Pues hasta que tenga los diez en la boca Esos chetos que tienen Jorge, estos taques ya no sirven En la orilla tienen como mon Te va a hacer daño Diez, ya pásatelos En este juego como que me da asco Si sale rosa Te vas a meter Veinte jugos de estas Veinte ¿Veinte? En la boca Ni hay veinte Rosa, ¿eh? Qué asco Amarillo Amarillo No aguante Va Ay, creo que este hueco me va a dar asco Si sale Rosa Es que, es que Siento como que Se me está haciendo agua en la boca De como unas papas Si sale rosa Si sale rosa Te pones veinte de estos En la boca Rosa Veinte Me va a dar asco Pues Empezamos a comer Pero no te puedes pasar Hasta que te pongas veinte ¿Qué? Sí Andele, andele Que va a comer, ¿no? Ya me va a llevar a dos Ya me va a llevar a dos Y son casi todos ¿Qué? Me da un pón ¿Cumple? ¿Cumple? ¿Por qué no cumple? ¡Hitme de arse con!